¡Suscríbete al canal! Fue un live en Infinite Warfare con la voz suzco El cual estuvo bastante interesante Apoyaron bastante bien el video 60 likes me gustó bastante el apoyo Bueno si no lo has llegado a ver te lo voy a dejar al final de este video En la otra Simplemente cuando ya llegues al final del video Te van a salir dos anotaciones Los cuales puedes darle click ahí en la miniatura del video Y automáticamente te va a mandar al video que acabas de seleccionar Es algo que está bastante genial Es una acción que me gusta bastante de que han agregado en Youtube Ya tiene un buen rato Y por lo menos me gusta bastante Ya que puedes seguirlo Estás viendo un dispositivo móvil Pues simplemente tienes que darle click y ya No tienes que hacer otra cosa Así que pues bueno darle click y no te perderás ningún video También pues bueno igual Si no has activado la campanita ya saben que Youtube Va garrafalmente mal O sea garrafalmente mal A veces no notifica de muchas cosas Y por lo menos Si quieres Si no te quieres perder ningún video de este canal Ya que pero bueno Trato de tener un ritmo considerable en el canal Ya saben que una de las matas más importantes Es subir un video diario Sin embargo pues ya ha habido unos pequeños detalles En el sentido de que a lo mejor no he subido videos en estos dos días O bueno tres días, cuatro días que no he subido video Pero bueno Ya ahorita explicaré el motivo Pero en fin Solamente decirles que si quieren No se quieren perder ningún video Solamente denle click en la campanita Que va a salir ahí al lado del cuadrito de suscripción En pantalla les estaré poniendo una captura de imagen Donde le pueden darle click Y simplemente nada más le dan click Se va a activar la campanita Y les van a estar llegando las notificaciones De cada video que yo suba Está bastante genial Es decir no se pueden perder ningún video Ya saben que luego Youtube No avisa absolutamente nada A las suscripciones que haces tú Y pues bueno es algo que no me gusta bastante de Youtube Espero que pronto lo arreglen Y pues bueno Ya son cosas que sucedan aquí en Youtube Pero en fin Decirles que es una partida Una partida bastante buena Y pues bueno Ahorita les comento lo que es la clase También comentarles que no voy a poder subir video Para disfrutar un poquito lo que es esto No voy a poder subir video por cuestiones personales Unas cuestiones que Han tenido mucho que ver Pues bueno Básicamente en cuestión de ánimos Y tampoco no tenía tantas Tantas iniciativas O tanta motivación de jugar Por eso es que tampoco no he jugado Ya en un par de días Llevo como 3, 4 días Que no he jugado Call of Duty Y pues bueno Es básicamente por lo mismo Tampoco no tenía tantas ganas De editar videos Y no quería traer videos En ese estado de ánimo Tampoco no me sentía del todo bien Y pues bueno Tampoco no quisiera compartir Algo que no se transmite De buena manera O algo que no se hace de buena manera Pues bueno No es el punto Yo siempre trato de traer Lo mejor al canal Y pues bueno Que se diviertan Y que se entretengan bastante bien Y pues bueno Que siempre sean partidas interesantes Pero en fin Ya pasando lo que es la partida de fondo Es también una partida En el mapa de Back Ejemplo lo que es la CUDA Un subfusil Que me encanta muchísimo Es uno de los que más he utilizado A lo largo de Black Ops 3 Junto con la UMP Ya saben que la CUDA Es un subfusil Que se puede manejar fácilmente Y es una clase Que pronto les voy a compartir A todos ustedes Es una clasita bastante buena La cual en un par de días Voy a estar grabando lives Con esta clase Y traérselas para todos ustedes De hecho pues bueno Ya saben que Siempre les comparto clases Bastante interesantes Ya saben Black Ops 3 Increíble Warfare Y por lo menos Son los únicos dos Call of Duty Que suelo subir Me gustaría subir Call of Duty antiguos Call of Duty clásicos Pero No tengo ya Consola de vieja generación No tengo Playstation 3 En el cual pues bueno Era en el que yo jugaba A Black Ops 2 Call of Duty Ghost War of War Y todos esos Call of Duty No los tengo ya Bueno así los tengo ahí Pero no tengo ya Playstation 3 Así que pues bueno Tampoco no puedo traer Esa parte de Call of Duty clásicos Sin embargo En modo Warfare Demasterizado No me gusta bastante Así que tampoco No me gustaría traerlo Es un Call of Duty Que no me convence del todo Y no me gusta mucho El estilo Y la forma de jugar En ese Call of Duty Perfect Como les menciono Son un nuclear En este mapa Un nuclear un poquito Por decirlo así Inesperada En el último momento Ya verán por qué Un poquito inesperada De hecho es una partita En la cual El lobby no estaba completo Regularmente siempre éramos Siempre eran 3 4 enemigos Como máximo Regularmente casi La mayor parte De la partida Eran 3 enemigos Los cuales Pero era un poquito Complicada En el equipo Éramos igual 3, 4 compañeros O éramos casi Realmente 4 contra 4 Es lo que luego No me gusta muchísimo De algunas partidas En Call of Duty Que no te conecta Con la gente Y es algo que No me gusta bastante No sé exactamente Si es por el host O no sé si realmente Es por el servidor No sé La conexión iba bien En la partida Y no sé por qué No conectaba a la gente No había ninguna actualización Realmente siempre Cuando pasa Este tipo de cosas Es porque a lo mejor Hay una actualización Realmente siempre dice Los ajustes de juegos Han cambiado Esa parte Pues bueno Siempre lo entiendo Por esa parte Pero al final De esta partida No sucedió No sé por qué No sé por qué Luego suceden Estas partes De cuando te conectas Con gente O no meta más gente Dentro de la partida Y es algo que A lo mejor arruinan Partidas interesantes Parte de las cuales Pues iban para buen futuro O tenían buen resultado Se iban a poder sacar Un buen resultado Pero tristemente El sistema O la decodificación De la búsqueda de partidas Pues bueno No fue la más óptima En este instante Pero en fin También debo decir Que en esta partida Se unió un suscriptor De hecho Creo que fue el viernes El sábado La última vez Estas dos partidas Así que bueno Decirle Este es un un suscriptor Que se llama Daniel Barros Si no mal me equivoco Así es tu ID Que le mando Un enorme saludo Y también Algunos suscriptores Se estuvieron uniendo Posteriormente Ahí estuve invitando Algunos dos Tres suscriptores Se estuvieron uniendo A volver Sumorísimo A Tech Y no me acuerdo Cómo se llamaba El otro suscriptor Disculpame No me acuerdo Muy bien tu ID Pero te mando Un enorme saludo Tú ya sabrás Quién es Con quién estuve Con ese día Pero en fin Le mando un enorme saludo Siempre lo meto Los fines de semana Voy a intentar Jugar con suscriptores También otra cosa Es que los fines de semana Voy a estar Tratando de sacar Lo que es la serie De las nucleares De suscriptor Ya saben que tengo Esta serie De sacando las nucleares De suscriptores Lo cual es una serie Que se está haciendo Muy popular en el canal Y a muchos de ustedes Les gusta bastante También muchísima gente Está llegando nueva al canal Eso me agrada muchísimo Ya somos 3100 suscriptores Y eso me está Alegrando bastante Me motiva bastante A seguir haciendo videos Y a continuar haciendo Más contenido Y haciéndolo mucho mejor En fin Ya quedan tan solo 10 segundos Nos quedan todavía como 4 bajas O 3 bajas Para sacarnos la nuclear Este casi nos termina matando Aquí matamos a este Matamos a desde el fondo Y tenemos la nuclear En último momento En los últimos 5 segundos Llegamos a conseguir la nuclear Por cierto Ahí estaban los 3 enemigos faltantes Que me quedaban para la nuclear Así que bueno La podemos conseguir Y tenemos un resultado Si no me equivoco De 54 a 2 Si no me equivoco Con una nuclear La cual estuvo bastante apresurada Podemos haber hecho Un poquito mejor el resultado Pero bueno Tampoco no es que se uniera Demasiada gente Y también los de mi equipo Empezaron a sacarse rachas Lo cual pues Dificultó un poquito más El resultado Pero bueno Si Espero que les haya gustado Muchísimo esta partida Deben hacer un like Suscribirse al canal Para más contenido como este Compartir el video con tus amigos Que se agradece un montón Y nos estamos viendo En un próximo video Cuídense Y bye bye Por cierto Por cierto Por cierto Muchos de ustedes En el video pasado Me se habían comentado El fondo De hecho ya tenemos Un nuevo fondo Bueno un poquito de fondo Todavía faltan algunas cositas Todavía faltan algunos Poster por este lado Los cuales Pero bueno Quisiera algún día Ya comprarlos Porque si se ve un poquito Pogado de este lado Así que quisiera agregarlos También Otra cosa es que En el video de mañana Voy a estar mandando saludos Así que algunos de ustedes Me han estado pidiendo saludos No se preocupen El día de mañana Voy a mandarles A los que me dejan Aquí en los comentarios Saludos Y pues bueno Ahí van a salir En el video de mañana Así que Nos vemos en un próximo video Cuídense Y bye bye